Música Que tal amigos de Rayful, como están? Hoy es un lunes más y hoy traemos un guante de esta semana Está así, que quema, que quema, porque ha sido una semana donde no ha habido torneos así importantes Pero que decks han comenzado a aparecer Uno de los que ha tomado mucha importancia por ahí es el Dragonity Que sin querer queriendo, ha tomado un hype tremendo Bueno, ya hablaré de las cartas que voy a poner en el mod Pero es uno de los pocos que ha subido también a sí mismo cartas de los War Dragons O que dan soporte al Dragon Link También son cartas que han sufrido su hype, su balsa muy, pero muy fuerte Fuera de todo, ahorita estoy poniendo también el LVNIR, ahí en la pantalla van a poderla ver Y es uno de los pocos también que está, que sube y sube y sube Y también hay cartas que todos los referentes, sea Dragon como el Baban Y bueno, de los Rockets han comenzado a lanzar y hacen que éstas comiencen a estar en hype totalmente Música Como primera carta tenemos una carta que a mí me sorprende Me van a preguntar el por qué ha subido, es muy simple Está de moda, muchos están jugando péndulo y no lo voy a negar Es un deck accesible, es un deck que está, que sube en una que otra carta Y más que todo es el hecho porque está casi completo, tímido Muchos dicen que puede ser que se lleve el Mundial, otros dicen que no Hay un chance por ahí, no lo voy a negar Pero han hecho que cartas como el Darkwood, las propias cartas del Limion Algunas, el Dragon Ravine, el Dragon Shrine, que éstas son las que te botas en el cementerio A mí me sorprendió bastante porque estuve averiguando y viendo qué cartas habían subido Y me doy con la sorpresa que el Gateway Zero esté a ese precio O sea, 3 dólares casi o más Bueno, ya adelanté un poco los precios Pero lo que pasa es que me da una sorpresa porque es una carta que no ha tenido nada, nada así de hype Y eso que en su buen apogeo del Magic, cuando estaban los 3 electros Esta carta estaba menos de un dólar Era accesible para buscarla El Tech, de hecho, con Carbon Time Comun Era más fácil de buscar Y ahora, en un momento como éste, que ha subido, me sorprendí mucho Vamos con el precio, está bien, ya adelanté un poco Pero fuera de todo, miren, su menor coste es 2 dólares, punto 25 Su mayor 26, punto 43 Y sus cambios de 3 dólares, punto 08 Con un cambio total, o sea, diría, bueno, al promedio Con un cambio total de 14 dólares Esto quiere decir que está entre los 3 dólares y 2 dólares y medio Y 3 dólares, porque está en los 25 Y me sorprende bastante Porque lo digo, es una carta que está económicamente accesible Cuando el Tech ha sido más fuerte todavía Y ahora que está en un tema de que no se sabe si es un meta o no O sea, si es el rey de todo Está en un hype tremendo Atrapen una de esas y rápido En cuanto a segunda carta La que tenemos hablando de Endymions Tenemos a Observa of Endymions Acá quiero dar algo a contar Y lo voy a decir así, con cariño Esta es una carta que yo, a lo particular Hubiera querido que sea súper real Y lo digo desde que abrí Si ustedes retroceden y ven el unboxing de este structure Yo quería que esta carta fuera súper real Y para Conciencia de la Vida fue común Me sorprende bastante Porque yo exacto dije Necesitaba esa carta de memoria Porque suceda Y sacan a la otra Endymion Que te permite convocar de la mano Muchos contadores en Super Ese es más que todo el hecho Porque hay un momento que Cronoras tal vez se vaya Tanto igual que OCG Pero bueno, entonces es otro cantar Y esta carta salió común Ahora miren, esta carta está subiendo Porque vuelvo a recalcar también Como el Supply King Es una carta que se está usando en un deck Que todavía no sabemos si va a ser meta Porque todavía no hay un torneo grande Donde vamos a poder ver Cuáles dos decks ahorita que están predominantes Pero el péndulo Hacer una opción total, completa Y de paso, bueno, no completa Pero con el Dimeo Y que se puede jugar tanto en el Mundial Como en la siguiente temporada Hacen que esta carta se haltee Y miren cuánto está Structure Deck Order of the Spellcaster Menor costo 3 dólares 39 Mayor de 5 dólares 98 Promedio 4.01 Y cambio 67% Me sorprende mucho Porque es una carta común Y dos Es de Structure Muchos van a decir No, Juan, esto está suciendo Y esto también lo van a ver En el Raconet Es una carta común Y de Structure Que también ha comenzado De Uniza Les recomiendo Que si vayan a hacer Magishan Aprovechen Y vayan comprando Structure Porque si este precio Mejor compro en Structure Como tercera carta Tenemos una carta Que esto si viene acompañado De Hype, Cariño Lovers Hero Lovers Ustedes saben que el Deck Hero Es uno de los decks más queridos De todo Yu-Yu-Yu Le sacan soporte cada tiempo Cada cierto tiempo Sacan estas estatuas de Jaden Hacen muchas cosas sobre esto Y hacen campañas Por ejemplo Cuando libera Mayniga Que era libera Stratos En su buen tiempo Cuando Stratos estaba baneado Acaban de liderar Stratos a dos Hay mucha jugabilidad Pero hay que ser bien sinceros El Deck hace su combo Pierde su combo Lo destruyen Y ahí quedaste con el Deck O sea, ya no puedes hacer Una jugada más Hacia adelante Lo que sí Me parece bien chévere Es que comienza a subir esta Porque O sea, no bien chévere Sino me parece bien raro Debo decir así Porque es una carta Que lleva solo uno No lleva dos Ni tres Solo llevas uno Y no es la carta Que tú quieres robar A veces O sea, quieres agregar El Elemental Hero Neos Es una carta Que te ayuda Más bien a sobrevivir Pero hay momentos En que se te queda muerta Porque un reset al campo O sea, el Deck Se basa tanto en dejar El Diamond A este Y el Levin El Destiny Hero Y el Darlau Y después un reset O un barrio de campo Como fuese un Rayette Y un Darlau Que están muy en modas O bueno Están de dos Te destruye todo En cuanto a dos rarezas La Secret Rare Está a cuatro dólares Menor costo Más alto 225 Promedio 10.49 Cambio 70 En el caso de Ultra Rare 8 22 dólares Y promedio 9.59 Cambio 81.81% Significa que Tanto la Secret Rare Como la Ultra Están en un valor Muy similar Y para los fanáticos Del giro Yo les digo Va uno He visto algunas versiones Con dos Pero el tema Y a mí Que me da miedo Es que el Deck Se queda muy rápido Sin recursos Así robes dos Con el Celestia No vuelves al juego Como última carta Tenemos El Dragonity Parcha Quería hablar de Dragonity Porque hay una tendencia A alzar Casi todo lo de Dragonity Pueden entrar A Judo Price O En grupos De venta De Estados Unidos Como Judo Car Market O Judo Black Market Hay Muchos Que están buscando Dragonity El tema del Dragonity Es que hacen Muy buen combo Esto sucedió mucho En 1CG El tema fue que Fue dejado de lado Acá Parece ser Que ha tomado Más Más Brillo Por el tema De que pueden hacer Muchos Pero muchos combos El Dragonity Barcha Te permite Cuando esta carta Es sin consumo Te puedes seleccionar A cualquier cantidad De número De Dragones Tipo Dragonity En Monster En el Cementerio Y equiparle Esta carta Esta carta Gana 300 ataques J Es muy fácil De bajar Si pueden ver 3 6 7 8 Te dice Un Dragon Tipo De Tuner No Más Un más Wicked Peace Monster Lo observa Es bastante fácil Hay un Dragonity Que baja Un poco Ideas Se equipa Este es Ese equipa Eso se Tú le equipas Todos los Dragonity Y los Dragonity Van convocándose No por uno De los equipos Tienen esa cualidad Los Dragonity Y tú Con marcha Haces un spam De campo De 4 A 5 Monstruos O de 3 Que es el mínimo Y sacas una ventaja A tu oponente Wow Y como la carta Es antigua Es bastante pedida Bien De High and Arsenal 4 Trishula Tramp Tenemos que 5 dólares En acosto Más alto 27 Promedio 18 Cambio 194 Por ciento Desde el terminal 20 dólares Menor Mayor 56 Y cambio 35 Por ciento Con un Cambio En porcentaje De 284 Por ciento 35 dólares Y 18 dólares Muchos están pidiendo Van dos Los replays Que van a ver En internet De YouTube De Litio De muchas Páginas Están siendo Muy reales De verdad Parece ser Que el dragón Tiene mucha Necesito Por acá Y ha hecho Que suba Bastante No se olviden De suscribirse Activar la campanilla Dejarme un comentario Y creo que muy pronto Volverá la sección De salud Me despierto Hasta la próxima Un abrazo amigo El tío rey El tío rey No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse